¿Cómo saber si este whisky Black & White, que es uno de los más consumidos o mejor conocido como el perro con perro, es original o adulterado? Para esto, la Secretaría de Hacienda Departamental nos hace las siguientes recomendaciones. Realizamos procedimientos de sensibilización para que las personas puedan conocer cuándo hay diferencia entre un licor original y un licor falso. Entonces, lo más importante, cada uno tiene sus características específicas. Lo más importante es siempre revisar que concuerde el número que viene entre la tapa y el borde de tapa de la botella con el número de atrás de la botella. Estos dos números deben coincidir y pues que la estampilla se encuentre en buen estado. Respecto de este, bueno, respecto de Olpar, respecto de Chivas Regal, es importante tener en cuenta que el número que viene en la parte posterior del capuchón coincida igualmente con el número que tiene la estampilla, la etiqueta en la parte de atrás. ¿Bucanas, que es uno de los tragos más tomados aquí en la capital del Cesar? Claro que sí. Bucanas deben revisar que el sello no se mueva, que el anillo de seguridad esté siempre firme. Es importante revisarlo, no con mucha fuerza, pero sí con una fuerza prudencial para que se revise el estado. Siempre comprobar que la botella coincida con la botella original y que el color del anillo tenga el mismo color de la tapa. Uno de los más usados, Black and White, por aquí conocido popularmente como perro con perro. Sí señor, es importante revisar los dientes del borde de la tapa, que estén siempre bien sellados, que no tengan ningún tipo de abertura o que estén lesionados o que se muevan y que la tapa no se mueva. La tapa siempre debe estar fija y que las letras siempre se mantengan en este tipo como delgado, como uniforme. Y siempre es importante revisar que tenga las leyendas legales del exceso de alcohol, es perjudicial para la salud y en la parte posterior que tenga el registro INVIMA. Esto garantiza que no sea un producto de contrabando, sino que sea un producto legal y que además sea un producto original. ¿Qué más recomendaciones se le pueden hacer precisamente a los consumidores durante esta época de fiestas en Valledupar? Claro, una importante es que siempre puedan revisar con sus teléfonos celulares el código QR que traen todas las botellas para que revisen la estampilla. Si la estampilla pues es original, ya corresponde, aunque bueno, eso directamente desde el área de rentas, pero importante esas recomendaciones. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo se me está a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa página? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mi novia. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda, ahí tú, viste! ¡Arro!